La Secretaría de la Función Pública presentó el primer informe sobre el cumplimiento de entidades estatales de la Ley 5189, que obliga a ministerios y secretarías a presentar nóminas de funcionarios, salarios, inventarios y todo lo referente a estos entes. A la fecha se han monitoreado 393 dependencias, de las cuales solo 34 han logrado un alto nivel de cumplimiento de esta ley. La ley que establece en el artículo octavo que son las máximas autoridades, si fuese el ministro de la Función Pública, entonces Humberto Peralta va a tener que pagar de su bolsillo el incumplimiento de la ley. No estamos comprometiendo recursos institucionales a la ley. El control del tráfico aéreo nacional y sobre todo de la seguridad de los vuelos civiles podría también estar a cargo de la Fuerza Aérea. Desde el Poder Ejecutivo se están analizando las medidas legales para legitimar esta posibilidad. En el Congreso Nacional existe una disparidad de criterios sobre la supresión de las gratificaciones trimestrales, mientras en el Senado, Blas ya no ratifica que retirará dichos beneficios. En diputados, el presidente Hugo Velázquez se muestra más cauteloso. Porque todos los días nos quejamos, con justa razón, porque muchas veces no hay medicamentos en los hospitales, en los centros de salud, en los puestos de salud. Un tifón marítimo provocó una tragedia aérea en Taiwán, dejando al menos 47 muertos. Se trata de un avión de pasajeros que intentó realizar un aterrizaje de emergencia en la isla de Pengu, pero no pudo evitar la tragedia. Hay 11 sobrevivientes que quedaron con heridas, según reportan las autoridades. El avión tenía a bordo 54 pasajeros y 4 tripulantes.